Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. Hoy tenemos el placer de contar de nuevo con Gaisca Fernández Sol de Villa y también contamos con la compañía de Mateo Re, porque ambos nos presentan su nuevo libro titulado Historia del terrorismo en España. Y lo digo así porque es un libro escrito en italiano, aquí lo tengo, el libro. Está impulsado por el Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo y que, como bien dice su título, hace un repaso de la historia del terrorismo en España. Pero antes de entrar en materia voy a presentar a nuestros invitados. Gaisca Fernández Sol de Villa, licenciado en Historia por la Universidad de Deusto y doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco. Trabaja como responsable del área de archivo, investigación y documentación del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo. Es autor en solitario de cuatro libros. Algunos de ellos ya lo hemos traído al programa y los tenemos también por aquí. Bueno, tienen mucha relación con la temática que vamos a hablar y los libros son Héroes, Heterodoxos y Traidores, Historia de Euskádico Esquerra, 1974-1994, La Calle es Nuestra, La Transición en el País Vasco, 1973-1982, La Voluntad del Gudari, Génesis y Metástasis de la Violencia de ETA y el Terrorismo en España, de ETA Aldaes. Además es coautor junto a Raúl López Romo del libro Sangre, Votos, Manifestaciones, ETA y el Nacionalismo Vasco Radical y junto a Sara Hidalgo del libro La Unión de la Izquierda Vasca, la Convergencia, PSE-EE. También ha coordinado junto a Florencio Domínguez el libro titulado Pardines, Cuando ETA empezó a matar y también coordinó junto a María Jiménez el libro del que también hicimos un programa titulado 1980, El Terrorismo contra la Transición. Ha participado junto a diez autores más en la creación del libro que también presentamos en la Biblioteca de la Historia titulado Héroes de la Retirada, la disolución de ETA político-militar. Gaisca es colaborador habitual de periódicos como El Correo del Diario Vasco, ha sido el asesor histórico de la serie producida por Movistar Plus titulada La Línea Invisible y para finalizar el extenso currículum de Gaisca pues no me puedo olvidar de mencionar que dirige el podcast del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo. Bienvenido Gaisca. Bien hallado Gerión, un placer volver a estar aquí contigo. El placer es mío. Mateo Rey es doctor en Historia Contemporánea y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid desde el año 2004. Ha sido también profesor en la UNED, en el Instituto Italiano de Cultura de Madrid y en la Escuela Diplomática. Sus principales líneas de investigación son la historia y la política de Italia contemporánea y la violencia política y el terrorismo. Es profesor de la asignatura Actitudes Sociales hacia el Terrorismo del Máster Universitario en Análisis y Prevención del Terrorismo de la Universidad de Israel y Juan Carlos y de la asignatura Idioma Moderno Italiano en Grados. Colaboran diversos medios de comunicación en los que analiza la política italiana. Tiene publicados multitud de artículos sobre política, historia y terrorismo. Además de ser coautor junto a Gaisca del libro que nos presentan hoy, también es autor de los libros No Quieren Cambiar, Códigos, Lenguaje e Historia de la Mafia, Pertenencia a Banda Armada, Ataque al Corazón del Estado y Terrorismo en Italia, 1970-1988. Junto con el tristemente fallecido hace muy poco tiempo Juan Avilés y junto a José Manuel Azcona publicaron el libro titulado Después del 68, La deriva terrorista en Occidente. Con José Manuel Azcona también publicó el libro Guerrilleros, Terroristas y Revolución, 1959-1988. Y junto a José Manuel Azcona y Juan Francisco Torregrosa publicó el libro titulado Guerra y Paz, La sociedad internacional entre el conflicto y la cooperación. También es miembro del Observatorio Internacional de Estudios sobre el Terrorismo. Y bueno, bienvenido Mateo. Muchas gracias Gerión, buenos días y buenos días a Gaisca también. Es un placer Mateo. Bueno, antes de nada tengo que decir que vais a presentar el libro en Italia, concretamente en la Universidad de Palermo el viernes 26 de mayo, ¿no es así? Así es, nos han invitado. Y es además a las nueve y media, ¿no Mateo? Exacto, primera hora de la mañana en la universidad, con además el apoyo del Instituto Cervantes. y hablaremos del libro y de, bueno, de varios contenidos del libro, sobre todo de la evolución de ETA, que es lo que nos han pedido que hagamos más hincapié sobre ese tema, que es un poco el tema también, no digo central, pero importante del libro y la idea del libro, ¿no?, que hemos tenido de internacionalizar lo que ha sido el terrorismo en España, es decir, hemos visto que en España, gracias a expertos como Gaisca, como el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo y otros, se está trabajando mucho para que no se pierda la memoria en general del terrorismo y en especial del terrorismo de ETA, que ha sido el más largo, el más mortífero, pero la idea que nos surgió a Gaisca a mí fue la de empezar a internacionalizar ese relato para que, incluso fuera de España, pues sepa qué fue el terrorismo español, cuáles consecuencias trajo y, sobre todo, pues centrándonos en el terrorismo de ETA, porque hemos detectado en mi país, en Italia, pues algunas reconstrucciones muy, muy sesgadas, muy equivocadas, pocas, la verdad, en Italia se habla muy poco de ETA, que es algo que no pasa aquí. Aquí en España, si se habla de brigadas rojas italianas, bueno, pues puede sonar, ¿no?, un poco el tema, pero en Italia, la verdad que de terrorismo así más no autóctono, pues el IRA o más recientemente Al-Qaeda, el Estado Islámico, pero de ETA prácticamente no se habla. Entonces la idea fue un poco esa, ¿no?, Gaizka, de empezar a internacionalizar un poco este tema porque creemos que es importante que, pues, se haga un relato correcto, meticuloso, por parte de historiadores, profesionales fuera, fuera también de España. Sí, en efecto, ¿no?, como dice Mateo y además lo escribió el propio Mateo en un artículo hace no mucho, la imagen que se ha dado de ETA fuera de nuestras fronteras está bastante distorsionada, ¿no? El mundo, digamos, de los entornos de ETA, la izquierda brecha lleva décadas vendiendo en otros países pues un relato, digamos, totalmente manipulado de lo que fue el terrorismo presentando a los terroristas como héroes de la libertad, como guerrilleros, como antifranquistas y, por desgracia, ese relato se ha comprado en muchas partes del globo y lo estamos viendo, ¿no? Entonces, si vienen dentro de España, yo creo que está, ha quedado confirmado lo que es ETA y, bueno, ha quedado consolidada la versión, digamos, más académica, más profesional, más historiográfica sobre el terrorismo fuera de España, ¿no? Y, bueno, tanto es así que en Italia había un problema porque es un país hermano, culturalmente, un país que también ha sufrido el terrorismo, luego Mateo nos hablará de ello, que también ha sufrido la mafia, que tiene bastantes palismos con el terrorismo y, sin embargo, la versión histórica que había, que hay en Italia, por desgracia, es muy alejada de la realidad, ¿no? entonces Mateo tuvo la idea, la buena idea de, bueno, pues vamos a hacer algo, vamos a poner una pica en Italia en vez de en flandes y explicar en italiano de una manera breve, sencilla, pero basada en fuentes y en estudios históricos qué fue el terrorismo en España y especialmente qué fue ETA. Bueno, es un libro escrito en italiano, aquí lo tenemos, lo vuelvo a enseñar a la cámara para los que nos estén viendo por YouTube, aunque el principal público lo tenemos en iVoox, pero aquí tenemos el libro, como digo, es un libro escrito en italiano, su principal destinatario es solo a las personas italianas de lengua italiana, pero las personas, o sea, los que hablamos castellano, español, se entiende muy bien el libro, o sea, que es un idioma que tiene mucha semejanza al castellano y es bastante ameno de leer, o sea, que lo pueden adquirir también los oyentes de la Biblioteca de la Historia, pondré el enlace también del libro, como hago siempre, en la descripción del programa y bueno, que es muy sencillo de leer, no es un idioma que sea muy extraño para los castellano hablantes. Se puede usar para mejorar el italiano también. Sí, exactamente. Para un doble objetivo. Sí. Bueno, empezamos por la primera pregunta y es que, si hablamos de la historia del terrorismo en España, tenemos que remontarnos a la época del directorio revolucionario ibérico de liberación, conocido como DRILL, un grupo terrorista que podríamos denominarlo, o sea, no como internacional, pero sí como transnacional, porque fue un grupo cuyos atentados abarcaban a dos países, España y Portugal. ¿Cuál es la historia de este grupo terrorista? Bueno, pues lo resumo porque escribí sobre él un informe. El DRILL tiene la mancha en su historia de ser considerado el primer grupo terrorista que hay en la historia de España a partir del 1960, que es la fecha que marca la ley. Evidentemente, hubo terrorismo antes. El DRILL es un grupo en el que participan portugueses y españoles de ideologías muy diversas. Hay anarquistas, hay liberales, hay nacionalistas gallegos, hay comunistas, hay conservadores, hay de todo tipo, que intentan enfrentarse a las dictaduras tanto de Franco como Salazar, inspiradas en el modelo cubano, en la revolución cubana, pues intentando hacer una especie de guerrilla. Lo que pasa es que van a fracasar y lo que van a hacer es un sucedaño que es el terrorismo. Hacen varias campañas de atentados terroristas, la primera en Madrid en marzo del 60, que provoca una víctima propia, es decir, muere uno de los terroristas, a ser poner la bomba y luego son detenidos y otro es ejecutado por el franquismo. Y la segunda campaña ya es en junio del 60, que ponen bombas en trenes o en coxinas de equipajes, una de esas bombas estalla en la estación de Amara, de San Sebastián, y abraza y mata a una niña pequeña, Begoña Urroff, que es considerada por nuestra legislación oficialmente la primera víctima del terrorismo en la historia de España. Pero después de esta desgracia, que yo creo que resume bien lo que es el terrorismo, que al final es un fracaso sangriento que produce víctimas inocentes, después de esta desgracia el drill vuelve a actuar, secuestran en el Caribe un transatlántico, el Santa María, lo convierten en Santa Libertade y lo llevan a Brasil. En el asalto del barco matan a un marino portugués y, bueno, consiguen, digamos, 15 minutos de gloria porque es cierto que en ese momento hay una gran expectación mediática alrededor del drill, incluso la armada estornidense les sigue, pero poco después se disuelven, porque no hay una buena compensación entre portugueses y españoles y luego la verdad es que era un grupo pequeño lleno de gallos, había muchas personalidades muy fuertes que querían destacar y eso no se soportó, estaba el general Delgado, el capitán Humberto Delgado, en la parte española había unos cuantos también militares o exmilitares de la República y fue un gran, el primer grupo terrorista, digamos, moderno y fue un gran fracaso que nace más o menos a la vez que ETA pero digamos que es un grupo muy fugaz. El problema del drill es que dura muy poco tiempo, dura del 60 hasta el 63, 64 más o menos y luego se pierde la memoria, se pierde la memoria de este grupo y en realidad se pierde hasta tal punto que cuando se recuperó, cuando se redescubrió por decirlo así el atentado que mata Begoña Oroz se creyó que había sido ETA porque nos habíamos olvidado de que existía un grupo que se llamaba DRIP. Es la historia desgraciada y sangrienta de este grupito. Y que es la ley de 29-2011 recoge un poco esa primera víctima. Begoña Oroz con la ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo se reconoce efectivamente como primera víctima del terrorismo más moderno, digamos, desde el 70 para acá. Y es un poco la idea también del libro empezar justamente en ese periodo y no anterior. Como bien ha dicho Graetzka, el terrorismo ya existía. Si pensamos en el terrorismo anarquista de finales del siglo XIX, pues hombre, era bastante activo. Pero la idea era resumir en 60 años, que no es poco, de historia, sobre todo centrarnos en este libro en dos periodos bastante emblemáticos como el franquismo tardofranquismo y luego ya la parte democrática y también tomar como esa fecha clave porque, bueno, pues es una fecha clave que está reconocida además por la ley, esa fecha de primera víctima del terrorismo digamos contemporáneo Begoño Roth en el 60. Se ha hablado mucho del denominado como proceso de Burgos o por lo menos lo hemos escuchado muchísimas veces. ¿En qué consistió este proceso y por qué tuvo tanta relevancia o tanta importancia? Pues, mira, si quieres yo resumo el proceso y Matío igual puede hablar del impacto en Italia porque también lo tuvo en otros países, ¿no? Fue, digamos, el primer macroproceso o macrosumario por llamarlo así a la cúpula de ETA que había sido detenida en el 69 en varias operaciones policiales. Están acusados todavía en ese momento solo ha habido tres asesinatos el de José Antonio Pardines la primera víctima de ETA Milito Manzanas el inspector jefe de la Briada de Investigación Social de San Sebastián y el taxista Fermín Monasterio en Bilbao, ¿no? Solo, digamos, solo entre comillas ETA ha cometido tres víctimas mortales pero ya es una molestia entonces se decide por la justicia militar unir todos los sumarios de los procesos judiciales que había abiertos en un gran juicio en un gran juicio que a la que se le permite el acceso a los medios de comunicación lo cual va a permitir a los ETA que están juzgados expresar sus ideas hacer una crítica rotunda al franquismo y luego que todos sus discursos se reproduzcan en medios internacionales y bueno conseguir una campaña internacional de solidaridad increíble bueno, Mateo igual te puede hablar de cómo se recogió en países digamos democráticos como Italia Sí, efectivamente en Italia hubo mucho revuelo se informó bastante del tema creó unas protestas bastante generalizadas que no se limitaban solo a determinados partidos es decir evidentemente hubo partidos y digamos incluso periódicos más vinculados con la izquierda como la Unità por ejemplo del Partido Comunista Italiano también el Partido Socialista Italiano que fueron los más activos en condenar pues las posibles consecuencias del proceso de Burgos pero también hubo pues personas más vinculadas con el centro católico de la democracia cristiana que también expresaron su rechazo a una solución tan drástica y tan y tan pues radical entonces sí, sí en Italia de hecho lo recogemos de manera breve también en el libro pues esa esa protesta que no se limitó a una protesta en prensa pero que también la hubo sino que fue una protesta más amplia con algunas manifestaciones en varias ciudades italianas en contra del proceso de Burgos en sí y de las posibles consecuencias del proceso de Burgos y añadiría un detalle que bueno que descubrimos hace relativamente poco hace un par de años que es que siempre se había considerado el proceso de Burgos como una gran escarmiento por parte del franquismo contra ETA para acabar de una vez por todas con la organización y mirando la documentación resulta que no tanto fue una idea de la justicia militar que era bastante autónoma en ese momento en el franquismo el ejército tenía bastante más autonomía del que podemos creer y en cambio el gobierno el gobierno de ese momento el gobierno que estaba el vicepresidente Carlos Blanco el gobierno de los tornócratas gente cercana al Opus Dei y a la asociación católica protagonistas estaba en contra porque su estrategia era acercarse más a Europa acercarse al mercado común y claro una condena a muerte a seis jóvenes le venía fatal tanto es así que el gobierno envía un funcionario a Burgos para intentar sobornar al auditor de guerra digamos al fiscal y le ofrecer unas cosas bastante sustanciosas si no piden condenas a muerte con tan mala fortuna para el funcionario que le escuchan sus superiores los superiores militares y le procesan es decir que hay un es una cosa curiosa se procesa en pleno franquismo a un funcionario franquista enviado por un ministro para sobornar a un fiscal esa historia es de estas que aparecen de vez en cuando en la historia del terrorismo que es muy llamativa pero que sin embargo nos da una imagen de procesos Burgos bastante diferente al simplismo con que a veces se analiza es decir que hay incluso dentro del franquismo provocó ese tipo de grietas entre los intereses que tenía la justicia militar y los intereses que tenía el gobierno que iban por en otra dirección que curioso en el libro habláis de la central nuclear de Lemóniz una central nuclear que tal como se construyó se desmanteló y no llegó a entrar en funcionamiento voy a hacer dos preguntas en una fue una victoria de ETA o fue un perjuicio para la economía del país vasco ¿qué? Mateo ¿te atreves? no, bueno yo creo que fue un problema económico del país vasco yo creo que sin ninguna duda ahora bien si ha sido una victoria de ETA pues ETA lo ha vendido como una gran victoria y efectivamente ETA consigue lo que quiere en ese vamos después de varias víctimas evidentemente ¿no? como es habitual como ha sido habitual para ETA con lo cual podríamos decir que en el fondo pues ha sido vamos podría contestar que sí a las dos preguntas ¿no? en el fondo ETA quería eso y lo consiguió y por otra parte la economía vasca y también lo reflejamos en el libro pues se vio afectada ¿no? de manera bastante evidente con lo cual yo creo que sí yo creo que en general el terrorismo bueno casi siempre pierde no quiero decir pero hay pequeñas batallas que sí que logra digamos ganar ¿no? y creo que una de estas pequeñas batallas ha sido esta también te diré que también la luego hay que analizar bien cómo la vendió ETA y cómo la vendió su entorno la vendió como la gran victoria quizá no lo fue tanto pero sí efectivamente que la manera de contarla de venderla en esa época y en épocas posteriores yo creo que sí que fue probablemente una de las pequeñas batallas que ganó que ganó ETA no sé si Gais que está de acuerdo Sí, totalmente Mateo tienes exacto es la primera victoria que consigue ETA y la vende la vende realmente como su gran victoria incluso llega a haber una campaña posterior cuando están atentando contra la autopista de Leizarán que dicen ayer conseguimos Lemony ahora Leizarán y mañana la independencia porque para ellos son como escalones claro lo que consigue ETA aquí parar la central nuclear primero se entromete en el movimiento antinuclear que no tenía nada que ver con ETA era un movimiento legítimo de protesta de los vecinos que no querían una central nuclear cerca de sus casas ETA se mete ahí mata a trabajadores de Lemony y a dos de los ingenieros y claro al final se paralizan en las obras pero claro al propio movimiento antinuclear le ha pervertido lo rompe porque mucha gente no quiere tener nada que uneta y se va y otra gente pues se queda y luego el gran problema aparte de las vías humanas que es lo más importante es que toda la obra que se había hecho y la paralización cuesta miles de millones de pesetas que luego pagamos los demás es decir pagamos los ciudadanos en nuestra factura de la luz pero no solo los ciudadanos del País Vasco los ciudadanos de toda España es decir que evidentemente la empresa no perdió dinero al final fuimos todos los que durante años nos aumentó la factura de la luz y lo pagamos esto también da una imagen de que cuando ETA o cualquier otro terrorista provoca destrozos a una empresa a un mobiliario urbano a un autobús a lo que sea luego eso redunda económicamente en cada ciudadano en el negocio de cada ciudadano y evidentemente en el Estado que tiene un presupuesto menor claro además es que la principal norma o el principal aliciente de la industria y el País Vasco es una zona una de las zonas más industrializadas de España es la energía barata una central nuclear hubiera dado energía barata más barata que las energías procedentes del carbón o del petróleo y eso se se vio digamos cortado o sea que que sí que es cierto habrá que comprender en cierto modo también a vecinos que no quisieran una central nuclear ahí aunque bueno mejor informados verían que una central nuclear no entraña tanto peligro por lo menos las de hoy en día como se suele decir o como se suele pensar habría que profundizar mucho en el tema habría que estudiar el tema sobre todo la gente que es contraria a la energía nuclear pero sí al final es un perjuicio para la economía vasca y para la economía de España en general Igual hoy en día nos hubiera venido bastante bien teniendo en cuenta cómo ha estado en el último tiempo la energía tener una central nuclear la verdad Pues sí la verdad que sí y la verdad que pues eso distorsionó todo como decía Gais que el movimiento ecologista va propio de un movimiento ecologista y de repente pues lo llevó a actos de violencias que los ecologistas estaban totalmente en contra de esas soluciones violentas Otra cosa de la que hemos oído hablar una y mil veces es el llamado pacto de ajureanea ¿Por qué este nombre y en qué consistió este acuerdo político? Dale Gaiska Bueno El experto aquí es Gaiska No, Mateo sabe muchísimo también además ha escrito sobre estos temas A ver el pacto de ajureanea se llama así porque ajureanea es el palacio donde vive el Endakari es la sede como la Moncloa es el de el presidente del gobierno la jureanea es el de el Endakari el presidente del gobierno vasco Es importante porque se consigue a finales de los 80 algo que no se había conseguido en los años anteriores que es la unidad de los partidos democráticos Aquí ten en cuenta que nunca hasta ese momento había una unidad sólida entre los partidos democráticos frente a los violentos cada vez que había un atentado cada vez que Rivatasuna que era el brazo de ETA hacía algo los partidos políticos democráticos la verdad que cada uno actuaba en una dirección y eso impedía una digamos cercar a los violentos y ponerlos en su sitio A partir la jureanea es distinto la jureanea se decide que la raya que va a haber entre separación de partidos no va a ser si unos son nacionalistas y otros no nacionalistas no es si unos son de izquierda o de izquierda sino si estos son violentos y nosotros no o sea nosotros estamos a favor de la paz y ellos están a favor de la violencia y ahí se cortan las alianzas con HBC se cortan una serie de cosas que va presionando poco a poco a ese mundo al mundo alrededor de ETA hasta finalmente años después la disolución de la banda pero fue importantísimo porque es la primera vez que se consigue no solo en la jureanea fue en el País Vasco también hubo pactos en Navarra también hubo pactos en el Congreso por todos los partidos políticos pero digamos todos los partidos democráticos se ponen de acuerdo en que el problema de verdad es ETA y no otra serie de cuestiones y los que la iniciativa digamos de este gran pacto tan importante fue de Lendakari Ardanza y bueno luego políticos como por ejemplo Kepa Orestia esto coincide a finales de los 80 con el surgimiento ya en la calle con fuerza del movimiento pacifista con grupos como Cristo por la Paz como Enonor Artean que hasta entonces existían pero habían tenido un perfil medio bajo y ya a finales de los 80 pues empiezan a salir todos los días a la calle cuando hay un atentado y visibilizar que era importantísimo demostrar en la calle que los vascos no estábamos a Fordeta que solo estaba una Fordeta una exigua minoría pero claro hasta que no lo dices en la calle puede que sus mentiras funcionen no sé si y luego en ese periodo claro entras en en un problema que es el de la espiral del silencio que es bastante evidente en el sentido de que un grupo de gente que a veces no es una mayoría sino una minoría muy ruidosa pues hace que active esa espiral del silencio es decir que pues personas que no piensan como esa minoría ruidosa cae en su propio propia ideología su propio pensamiento por miedo no solo el miedo último que es el miedo a la muerte de que te maten en el fondo pero sobre todo el miedo más digamos real que es el miedo a la exclusión social la exclusión social imaginaos en un pequeño pueblo donde pues se te hace el vacío entre amigos la pandilla de amigos o en el trabajo o en localidades y ciudades más grandes también no sé bueno pues la cantidad de personas que han tenido que callar su ideología su pensamiento sus críticas a una determinada a un determinado nacionalismo radical pues han sido muchísimas ¿no? y la idea de visibilizar por fin ese rechazo pues ha sido ha sido fundamental y ha sido bastante valiosa ¿no? porque al final quien lo logró en el fondo fueron pocas personas valientes y del pacto de Ajuria-Enea damos un salto al pacto de Estella así que hago las mismas preguntas ¿por qué este nombre el de pacto de Estella y en qué consistió este acuerdo político? pues es la casi el reverso tenebroso del pacto de Ajuria-Enea el pacto de Estella ¿no? es un momento de debilidad extrema de ETA gracias a la acción de la Policía de la Guardia Civil y el CNI lo que lo obliga a digamos a reorientarse estratégicamente por un lado lo que va a hacer es acudir a los cachorros de la calle borroca a los jóvenes ¿no? de Jarrá y luego otros grupos para hacer actos de calle borroca que compensen su incapacidad para hacer el mismo número de atentados y matar tanta gente como mataba antes ¿no? eso por un lado pero en la parte política Riva Tasuna en estos años ha bajado hay un descenso continuado de votos se dan cuenta y deciden intentar realizar una alianza estratégica un frente nacional con el PNV y ETA ¿no? y bueno después de un tiempo de digamos de negociación se consigue en el pacto de Estella que es una ciudad emblemática para el carlismo también para el nacionalismo en la segunda república ¿no? y ahí es un pacto que firma el PNV ETA y Riva Tasuna o las islas sucesoras con el añadido de algunos agentes externos pero que en realidad no pintaban nada la única aplicación era aportar más siglas para que pareciesen que eran más en el que se dice explícitamente que se va a excluir en la política a todos los partidos no nacionalistas es decir a los representantes la mitad de los vascos y los navarros se deciden entre ellos que vamos a hacer solo alianzas entre abertzales entre nacionalistas para excluir a los otros vascos que no pintan nada ¿no? con el objetivo supuestamente de la soberanía pero el objetivo real era la independencia lo curioso de este pacto es que el PNV y Ea probablemente pensaban que era la forma en la que ETA iba a aterrizar es decir iba a facilitar el fin de ETA pero desde luego fue al contrario es decir lo que hizo es ETA aprovechar las treguas que la tregua que convocó para rearmarse y preparar objetivos es decir que en absoluto quería dejar las armas y lo que pasó en el PNV es que se radicalizó en la época ya no de Ardanfa sino de Barretxe la época más radical del PNV las consecuencias políticas fueron terribles en el País Vasco es decir que la sociedad se dividió en dos ya no era una división entre violentos y no violentos era una división entre nacionalistas y no nacionalistas hubo una fractura social muy profunda en pueblos en familias bueno en todo en empresas en equipos en todo lo que podamos imaginar esto se fue dividiendo polarizando en dos bloques y bueno nos costó muchísimo tiempo salir de esa dinámica también el PNV darse cuenta que se dio cuenta de que había sido un error estratégico y que bueno que tales había digamos por decirlo así engañado a entrar en ese juego y cuando ETA te invita a un frente estratégico a una alianza es porque la que quiere ganar es ETA para llevarte a tu terreno y no al revés ¿no? Mateo bueno nada que añadir vamos nada que añadir a lo que ha dicho Gais que si eso está es así o sea en el fondo fue digamos el pacto opuesto ¿no? el pacto opuesto pacto de nacionalistas ultranacionalistas en contra de los que no eran un poco volviendo a lo de la espiral del silencio imaginaros como se dispara a partir de ese momento la espiral del silencio tú o estás con ellos o se te va a excluir y la exclusión no es solo política cuidado que lo es pero es una exclusión social que es muy importante porque es muy importante al final la exclusión social es lo que lleva cambios de actitud personal a la ciudadanía cambios digamos normales actitudes que uno tenía y que bueno pues a partir de ese momento decides pues abordar pequeños cambios y sobre todo callar tu opinión personal que eso es algo que se lleva en dictaduras básicamente ¿no? cuando tú tienes miedo a públicamente expresar tu propia opinión cuando sabes perfectamente que tu propia opinión te puede crear un problema grave de exclusión sobre todo ¿vale? al margen de problemas de violencia que eso es lo más grave evidentemente ¿no? estamos hablando de terrorismo pero dentro del terrorismo entra todo entra esta exclusión social esa marginación social que yo creo que estamos trabajando que hay muchos que trabajan en estos temas y que son temas que a veces no sé tendemos un poco a olvidarlos ¿no? y pensar el terrorismo solo en la parte extremadamente violenta del asesinato del secuestro pero no es que es un conjunto que crea una sociedad totalmente distorsionada una sociedad que no olvidemos estamos hablando de la España actual no estamos hablando de un país estamos hablando de España actual en un periodo ya totalmente democrático y dentro de la comunidad autónoma probablemente más rica del país eso también es otra es otra cuestión ¿no? que a veces vamos nosotros lo conocemos pero que estamos hablando del País Vasco de Navarra estamos hablando de zonas áreas geográficas extremadamente desarrolladas y aún así pues con unos problemas sociales que se van arrastrando con el tiempo y que yo creo que muchos de estos problemas no se han solucionado todavía hoy Hablaba con lo que dice Mateo hablaba que paulestia del terrorismo del bienestar que a veces se dice que el terrorismo algunos académicos dicen de una manera errónea que el economismo es la guerra de los pobres pero claro en el caso del País Vasco Navarra evidentemente no es no somos la comunidad más rica pero somos una de las más prósperas desde luego de España no en sol Gerión que hay envidio a otros que vivís en otras latitudes pero sí en otra serie de cuestiones somos unas sociedades muy prósperas entonces no no encaja bien en ese esquema teórico tradicional de pobreza injusticia igual a terrorismo porque en este caso no es así pero quería añadir una cosa bueno quería preguntar a Mateo si te parece Gerión porque lo que ha dicho la espiral de silencio que lo explica muy bien porque lo conoce claro Mateo ha estudiado también otra cosa otra cosa que aparece en este libro es una comparación a veces entre el caso español y el italiano y Mateo que ha estudiado a la mafia tiene un libro sobre la mafia antes lo has mencionado el de no quieren cambiar claro la espiral de silencio tiene algo que ver con la homerta son primos casi claro claro es fundamental en la mafia y de hecho esto se reproduce en el terrorismo pero en el terrorismo nacionalista vale la homerta es la famosa ley del silencio mafiosa porque consigue pues éxitos digamos porque se impone la homerta en la mafia porque la mafia es territorial la mafia tiene una presencia territorial importante claro el terrorismo tiene una presencia territorial evidentemente el terrorismo nacionalista sí otro tipo de terrorismo menos o no en el fondo yo que he estudiado más el caso italiano el terrorismo de extrema derecha italiano no tiene una presencia territorial evidente el terrorismo de las brigadas rojas marxista leninista tampoco tiene una presencia territorial tienen tiene sí tiene evidentemente unas células en algunos territorios emblemáticos italianos tuvo evidentemente tuvo hay que hablar al pasado ya no existe afortunadamente milán génerova turín luego ya roma pero es una presencia que no tiene nada que ver con la presencia nacionalista no tiene un entorno un entramado social como ha llegado a tener ETA durante muchos años entonces claro allá donde hay una organización terrorista típicamente nacionalista que tiene una presencia importante territorial la omertá esa ley del silencio que impulsa la espiral del silencio pues funciona y con la mafia no sólo la mafia siciliana sino ahora mucho más con la mafia calabresa la andrangueta que es una mafia típicamente territorial típicamente incluso rural con lo cual una mafia que tiene una presencia enorme en pequeños pueblos de calabria la punta de la bota y ahí claro si te señalan la verdad que tu vida puede cambiar en un minuto o digamos piensan piensas la mafia no es ideológica pero o te digamos te colocas en en la en la en la idea de que no tienes que estorbar a las mafias con lo cual si no quieres colaborar de manera activa por lo menos no tienes que estorbar bien en el momento que tu presencia o tus opiniones se empiecen a estorbar tienes un problema y lo vivimos en Italia sobre todo en los años 80 con periodistas que han sido asesinados por la mafia simplemente por la opinión por por denunciar activamente en sus periódicos las acciones de la mafia y y en el caso de ETA en el caso más en general del terrorismo de corte nacionalista eso está claro que hay una humertad que hay una parte de la población que no no opina públicamente no quiere opinar por miedo a unas consecuencias que a veces pueden ser realmente drásticas y otras que son muy graves igual que es que te que te aparten te aparten de tu entorno ¿no? sí la sociedad española también la de ahora pero sobre todo la de aquellos años principalmente los años 70 a los 80 estaba harta de terrorismo una parte de esa sociedad minoritaria decidió actuar contra la violencia con más violencia y surgieron diferentes grupos armados antiterroristas el más famoso fue el GAL pero ¿qué otros grupos antiterroristas hubo y cuál fue la repercusión de sus actos? El terrorismo parapolicial yo lo llamaría terrorismo parapolicial terrorismo vigilante terrorismo antiterrorista no surge tanto de la sociedad como de algunos aparatos de la administración pública los GAL claramente son creados por el ministro interior que había en ese momento y el secretario general el secretario del estado con la ayuda de algún governador civil y algunos altos cargos por desgracia de la obra civil y la policía que no surge desde abajo digamos de la gente cabreada que se enfrenta a los terroristas sino desde funcionarios que utilizan legítimamente y legalmente el dinero público y las herramientas públicas para cometer delitos contra terroristas entonces claro no es lo mismo por ejemplo que si pasó en Irlanda al norte que había terroristas enfrentándose a otros terroristas los de el IRA contra los lealistas que eran grupos digamos de ciudadanos aquí no en el paisaje no ha habido algo parecido entonces los gals son lo más famoso pero en realidad el fenómeno ya existía con anterioridad y ahí vas Gerión a partir del 75 y durante toda la transición ya hubo atentados contra miembros de ETA o simpatizantes de ETA o contra gente que se creía o se sospechaba que lo eran porque una de las características de este terrorismo para policial es que son bastante ineficaces por desgracia no solo matan gente relacionada con el terrorismo sino que matan mucha gente que no tiene nada que ver con el terrorismo evidentemente todavía es sagrada pero esto añade a la ilegalidad y legitimidad el aspecto de chapuceros utilizan siglas muy diferentes por la AAA batallón vasco español grupos antiterroristas antiterrorismo ETA pero bueno en el fondo 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 lo que son suelen ser la transición y posteriormente son algunos agentes de la ley digamos deshonrando su uniforme realizando atentados terroristas y a veces también los atentados en Francia solían ser cometidos por mercenarios mercenarios además neofascistas en mucho caso pero no siempre de la OAS francesa portugueses argentinos y ahí puede meter Baza Mateo también había italianos en estos grupos para policiales cometiendo atentados en Francia en el sur de Francia Sí, de hecho bueno pues está demostrado que hubo pues efectivamente algunos neofascistas italianos que en esa época es decir de principio de los años 70 hasta básicamente 76, 77, 78 se encuentran en España Mario Ricci por ejemplo colabora con los del batallón vasco-español en el atentado contra Argala y hay otros hay varios neofascistas italianos Giuseppe Calzona Augusto Cauqui que colaboran con pues estas organizaciones que luchan contra el terrorismo utilizando el terrorismo y es un fenómeno interesante que se vincula con la extrema derecha italiana porque la extrema derecha italiana tiene un caché bastante importante en esa época en el fondo los neofascistas italianos muchos de los cuales abandonan durante un periodo sobre todo repito la primera mitad de los años 70 cuando está todavía el franquismo ese estado franquismo que se acerca allá al final consiguen una cierta protección en España tanto es así que la sucursal principal del neofascismo italiano en España es Madrid había un sitio de reunión que se llama el apuntamento la cita justamente era una especie de restaurante pizzería que se encontraba en Madrid cerca de la plaza de España tenían una agencia de viaje transalpino que supuestamente producía dinero se autofinanciaban a través de esa de esa agencia de viajes y tenían una presencia bastante importante dentro dentro del país nombres importantes como Stefano de Lechiaie que fue uno de los neofascistas además el reclutador de ese neofascismo italiano en Madrid fue justamente Stefano de Lechiaie llegó a España Junio Valerio Borghese intentó un golpe de estado en Italia en el año 1970 se muda a Madrid y luego moriría en Cádiz en el 74 tenemos la presencia de neofascistas también en 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 acontecimientos bastante graves pues hay hay tantos hay tanta presencia de de neofascistas y de un neofascismo como los los ataques de Montejurra por ejemplo no solo en clave digamos antieta o antiterroristas sino también para otro tipo de rencillas pero la presencia de neofascistas italianos en la primera mitad de los 70 luego está claro que una vez que cae el régimen unos cuantos pierden esa protección la pierden sobre todo después de los de los hechos de Atocha del 77 ahí ya la protección lo que quedaba de esa protección ya se pierde totalmente algunos ya se habían ido antes una vez una vez fallecido Franco a partir del 76 y luego ya la inmensa mayoría a partir del 77 78 ya abandona España y donde van pues se van a Sudamérica se van a Chile se van a Argentina se van a Brasil se van a países sobre todo de Centroamérica y de Sudamérica pero la digamos que la estancia aquí en España fue fue importante no solo en clave antiterrorista sino en clave de otros otras dinámicas vinculadas con pues la extrema derecha española solo añadir si te parece Gerión que lo que acaba de decir Mateo que es muy importante porque la extrema derecha española ya desde principios de los años 70 todavía con el Franco vivo ya está cometiendo ciertos atentados atentados contra librerías contra salas de cine palizas a curas palizas a opositores pero cuando empiezan a llegar estos italianos a España a Barcelona y luego a Madrid claro no solo vienen neofascistas vienen neofascistas que saben hacer atentados que saben poner bombas que saben utilizar armas de fuego que ese conocimiento se transfiere a los neofascistas españoles y va a aumentar el nivel técnico de los atentados de la autoradicha en España que es muy importante o sea que en el caso de si no hubiera habido estos neofascistas italianos probablemente la autoradicha española no hubiera llegado a cometer ciertos atentados digamos entre comillas sofisticados que fue capaz de realizar posteriormente hubo un grupo terrorista en España que fue muy violento y dejó muchas víctimas en el camino pero que quedó eclisado por el grupo terrorista ETA y me refiero a Grapo seguramente que la violencia y las muertes causadas por el Grapo si lo trasladamos a otros países de nuestro entorno eclisa a su vez a grupos terroristas autóctonos de estos países ¿nos podéis contar la historia de Grapo? Pues mira para empezar con tu última con lo que acabas de decir la parte final el número de víctimas de Grapo son 90 personas si no me equivoco el número de víctimas de brigadas rojas en Italia según mis cálculos la cosa rara que pasa en Italia porque no tenemos todavía una cifra un número exacto de las víctimas de brigadas rojas pero según mis cálculos estamos hablando de 78 personas hay quien dice dos o tres menos otros dicen dos o tres más pero vamos el cálculo es este 78-80 personas versus 90 víctimas de de Grapo es evidente que no hay que medir el terrorismo solo en base a los números pero también está claro que es un número muy elevado de víctimas si vemos la literatura todo lo que se ha escrito en mi país sobre brigadas rojas yo creo que han salido decenas y decenas y decenas de libros y si vemos la cantidad de bibliografía de libros que han salido sobre Grapo pues quitando la tesis doctoral del amigo Lorenzo Castro que está a punto de publicarse creo y quitando un libro de Carmen Ladrón de Guevara que recuerda a las víctimas de la extrema izquierda donde se incluye también a Grapo y quitando algunas algunos capítulos de libros algunos breves breves artículos se ha escrito poco es decir luego igual me corrige Gaitka pero que comparado evidentemente con lo que es escrito sobre ETA evidentemente no se puede hacer una comparación desde un punto de vista incluso numérico pero es cierto que Grapo que nace prácticamente en el 75 y luego dato importante comete la inmensa mayoría de las víctimas de atentados una vez terminado el franquismo una vez que muere Franco es decir nace como una organización antifascista en general pero en ese caso evidentemente estando todavía con vida de régimen y Franco nace en clave antifranquista sin embargo como pasa muy a menudo con las organizaciones terroristas de la época con ETA como decía al principio Gaitka siempre se ha tenido esa idea distorsionada y que además es una idea que yo he visto mucho en mi país en Italia de la ETA antifranquista y luego resulta que el 95% de las víctimas de ETA son víctimas después de la muerte de Franco pues lo mismo pasa con Grapo lo mismo pasa con los Grapo porque nacen en periodo ya del final de la dictadura y luego operan en la transición contra la transición ¿vale? cómo operan muchas organizaciones de extrema izquierda cómo operan muchas organizaciones armadas de extrema derecha cómo operan las dos ETA en ese periodo que operan en contra de la transición la transición fue violenta no, no hubo quien la convirtió en violenta ¿vale? quien a través de su violencia quiso pues digamos anular resetear la transición y Grapo fue una de esas organizaciones y repito la idea de que se le haya dedicado tan poco espacio a pesar de la presencia en el tiempo y la presencia además de un número muy elevado de víctimas al margen de los secuestros también pues es es curioso entendible ¿vale? porque aquí tuvisteis a ETA que lo vamos pero pero bueno últimamente están saliendo más obras sobre una organización repito que comparada con mi experiencia italiana pues es que nadie llegó tanto en Italia eso eso es lo que me refería que siendo desgraciadamente un grupo terrorista que causó muchas víctimas pero siendo un grupo eclisado por ETA deja en calzoncillo diciéndolo mal y pronto a grupos terroristas famosos y como bien has explicado Mateo que han escrito se ha escrito muchísimo sobre ellos de países de Europa eso es la verdad que es impactante hombre después de IRA y de Alster Voluntary Forces ETA es que vamos IRA ETA Alster Voluntary Forces bueno en general todos los unionistas que luego ya se dividían en varios grupos es que está está grapo en Europa no hay como ha dicho Mateo no es que no haya apenas biografía académica destacando lo que han hecho Lorenzo Castro y Carmela Mero Evara es que tampoco hay novelas tampoco hay películas tampoco hay series claro porque al final lo que hace conocido al público general este tipo de grupos es las obras de ficción que han inspirado y sobre ETA hay muchas sobre las Vía Rojas hay muchísimas la última por ejemplo hemos visto una serie en Filmin sobre el secuestro de Aldomoro que fue famosísimo claro no hay nadie en Europa que no conozca a las Rejas Rojas por todas las obras de cine de literatura que se han realizado incluso la RAF alemana que causaron muchas menos víctimas tiene películas y tiene obras de ficción y en cambio los rapos han pasado desapercibidas lo cual bueno desde un punto de vista como historiadores nos puede molestar porque es una parte importante de la historia que nos ha tocado pero es que hay otro reverso aún que son las víctimas las víctimas de los rapos se han convertido en víctimas de segunda o de tercera porque nadie se ha curado de ellas nadie las conoce nadie cuenta su historia y esto sí que es realmente grave el hecho de que hayamos marginado al marginar la historia de la banda terrorista marginar también a los seres humanos que sufrieron su violencia y eso yo creo que es lo que hay que remediar mediante libros como este ponerles cara y contar sus historias y hay que recordar también algo que solemos olvidar la última víctima mortal de los rapos es en 2006 o sea la última que han matado ha sido hace relativamente poco y todavía no ha habido así como si hay un manifiesto de fin de data el grapo jamás han hecho su autosilusión formal por lo menos sí para os he dicho que resumáis la historia de los grapos pero claro sería muy aúrduo sí que has comentado el último atentado de los grapos Gaiska nos podéis comentar cuál fue el primero y luego cuál fue el atentado de los grapos digamos más terrible bueno el más terrible yo creo que es el de la cafetería California 47 creo que ese es el atentado que además recuerda mucho el atentado de la cafetería Rolando de ETA de unos años antes y que fue un atentado indiscriminado y un atentado y esto es algo que me llama mucho la atención como italiano que soy porque los atentados indiscriminados es decir con bombas en Italia se llevaban los llevaban a cabo los neofascistas las vegas rojas de hecho lo reconocen en sus comunicados internos dicen nosotros no vamos a utilizar bombas porque las bombas las colocan los los neofascistas y sin embargo los aquí en España pues se ha utilizado otras organizaciones que se alejaban del neofascismo entonces bueno pues un atentado con nueve víctimas mortales un atentado en una cafetería que estaba en la calle Goya y es el atentado sin duda el más tristemente conocido de de los grapo además hay otro paralismo con el atentado al cafetería de Rolando como dice Mateo que es que en los dos casos los grupos que comete el atentado no se responsabilizan de él y acusan a la extrema derecha ETA lo hace en el atentado que hacía Rolando que mueren 13 personas y los grapo también lo hacen en este atentado una vez que se dan cuenta de las consecuencias de sus actos y que es muy mala propaganda lo que han hecho incluso dentro de sus parámetros totalmente fanáticos rechazan asumir la responsabilidad y esto también nos da de algo que quizás Mateo puede decir si pasa ahora mismo en Italia es que los grupos terroristas son mentirosos los grupos terroristas mienten siempre que lo que han cometido no les conviene suelen o no asumir las culpas o echárselas a otros transferir la responsabilidad de sus actos para que digamos acabar limpios ante su público lo hace ETA lo hace Rolando lo hace Extrema Derecha lo hacen todos yo creo que el único grupo los únicos terroristas yo creo que no lo hacen son los yihadistas al menos en Europa porque les da igual les da igual matar niños mujeres les da igual matar a quien sea lo que importa es la cantidad pero los grupos terroristas autóctonos digamos si manipulan y si mienten constantemente para digamos cubrir su su popularidad no sé si pasa mismo en Italia Mateo la verdad que en Italia pasaba con la extrema derecha y con la denominada estrategia de atención que antes citabas a Juan Avilés y él escribió un libro muy muy bueno sobre la estrategia de atención en Italia y efectivamente la extrema la estrategia de atención que quería eran organizaciones de extrema derecha que querían aumentar la tensión a través de atentados con bomba pero pero no reivindicar esos atentados y hacer que la culpa se le echara la culpa a las organizaciones de extrema izquierda en aquella época italiana de finales de los 60 en ese periodo post movimiento del 68 periodo también como el año 1969 fue un año muy turbulento con mucha huelga con muchas digamos presencia de la extrema izquierda en las calles y entonces bueno pues eso recuerda mucho esta idea de cometer atentados indiscriminados con bombas y luego no reconocer la autoría no solo no reconocerla sino incluso pues acusar al otro bando de haber colocado esas bombas pero también pasa con las brigadas rojas bueno más que pasar que acusen a otros las brigadas rojas el primer atentado fue un atentado un doble atentado del 74 cuando unos brigadistas entran en la sede del movimiento social italiano partido nostálgico del fascismo y van para prácticamente para robar unos ficheros unos archivos y se encuentran que con que hay dos personas del movimiento social italiano y las matan se enfrentan a ellos y las matan nunca se ha sabido si fue una una ejecución si fue un un forcejeo los brigadistas claramente años después porque no no llegaron al momento a a reivindicar esa acción pues porque porque no era una acción tal cual como la habían programado no era y además fue fueron los dos primero las dos primeras víctimas de las brigadas rojas dos personas absolutamente desconocidas que no entraban en esa absurda dinámica que había en esa época dentro de las brigadas rojas de escoger de manera minuciosa a la víctima entonces bueno casi se olvidan los brigadistas de esas dos primeras víctimas del 74 y empiezan a contar sus hazañas digamos a partir del 76 cuando matan a un juez un juez bastante famoso además en esa época en Italia entonces a partir de ahí sí que reivindican constantemente en otra ocasión se plantean no reivindicar cuando matan a un obrero comunista por chivato por chivato también es una acción que empieza que tenía que haber sido una gambización y una gambización es disparar en las piernas de este de este obrero y castigarle de esa manera por haberse por haber delatado a unos compañeros trabajadores que eran cuando descubrió que pertenecían a las brigadas rojas y en el último momento uno de los brigadistas en lugar de dispararle solo en las piernas le mata y ahí también en esa ocasión en 1979 Guido Rosa la víctima pues los brigadistas deciden no reivindicar luego ya lo harán pero explicando de una manera muy 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 rara pues la dinámica pero en un primer momento se plantean no reivindicar con lo cual eso pasa a veces que organizaciones terroristas cuando ven que efectivamente se han equivocado que la idea que tenían pensado pues ya no refleja su objetivo principal deciden o no reivindicar o como el caso de Grapo y de ETA en esos dos atentados que hemos mencionado incluso echarle la culpa al bando opuesto ¿no? Sí el primer atentado de los Grapo ¿cuál fue? La Isca pues hay aunque ellos se llaman primero de octubre porque son oficialmente cuando cometen sus primeros atentados ¿no? en realidad ya habían matado cerca de un canódromo o algo por el estilo a un guardia civil ahora estoy hablando de memoria porque lo tengo un poco flojo porque ahora estoy estudiando extrema derecha y me viene lejos pero sí creo que eran en agosto me parece ¿no? del 75 y luego es verdad que como decía Gaiska el nombre de los Grapo es primero de octubre porque el primero de octubre del 75 en la Plaza de Oriente durante una manifestación de apoyo al régimen o régimen ya bastante decaído pues en esa mañana unos miembros del Grapo matan a cuatro agentes de la de la policía se enfrentan a ellos con armas blancas además y matan y les matan entonces bueno pues el el nombre efectivamente primero de octubre se refiere a eso a esos acontecimientos pero el Grapo ya existía y había cometido algunos bueno unos atentados si no me equivoco en el mes de agosto de ese mismo año bueno tenía yo razón fue en agosto del 75 pero contra dos razones civiles que venían de un canódromo de hacer estar en un canódromo canódromo en Madrid de carreras de perros y a uno le hieren y a otro lo matan pero como no lo reivindican es decir que el reivindican son los de octubre y por eso cogen ese nombre tan llamativo que es algo también típico de los grupos de izquierdas también pasa en Grecia coger como nombre fechas fechas emblemáticas es decir que es algo muy llamativo que otros grupos por lo menos de nacionalistas que yo sepa no lo hacen no sé si en Italia pasa lo mismo pero en Grecia por lo menos sí no en Italia no en Italia no fechas no pasa en Grecia pasa en Portugal y tal pero no en Italia así que yo recuerde organizaciones que bueno en realidad no me estoy equivocando si hay una pero muy muy pequeña muy al principio del terrorismo en Italia 69-70 22 de octubre 22 de octubre que sí que es una pequeñísima organización que tiene pues como tiene una fecha se mueve entre la extrema izquierda y el anarquismo y dura muy poco la verdad dura muy poco es uno de los creo recordar uno de los poquísimos ejemplos de esas organizaciones que tiene una fecha digamos emblemática y por esa fecha se llama ¿no? muy curioso de un terrorismo autóctono pasamos a un terrorismo internacional o que sus atentados se cometen en terceros países ejemplos en España de grupos terroristas extranjeros que que han atentado en nuestro suelo hay varios ¿podéis nombrar alguno de esos casos? pues hablando de Juan Avilés comentaré que la última vez que le vi a Juan Avilés que bueno yo creo que es el que nos presentó Mateo el que nos puso en contacto de aquel proyecto hace unos años y que todos consideramos como un maestro una guía y un ejemplo no solo arqueadamente sino también de manera personal porque era una persona magnífica pero bueno la última vez que le vi Juan vino al memorial a estudiar precisamente estos grupos de los que hablas estuvo investigando el sumario del descanso y él tenía la idea de hacer un trabajo sobre estos grupos que por desgracia no leeremos pero bueno los que le seguimos los pasos intentaremos llenar de una manera incompleta pero algo del hueco que ha dejado Juan y la cuestión es que el turismo internacional ataca a Europa o con una aparece en Europa digamos a principios de los años 70 pero es de origen sobre todo de Oriente Medio hablamos de grupos de Palestina de Siria de Armenia incluso de Hezbollah también es decir que de repente a principios de los años 70 empiezan estos grupos a internacionalizarse y a atentar en toda Europa y España pues es una parte más de Europa entonces ahí ya desde ataques el primer atentado es en Iberia encontrar un avión de Iberia en Barajas pero hay bastantes atentados más lo que pasa es que ocurre lo mismo que con los rapos que ha comentado Mateo es decir que hay tantos atentados de ETA en ese momento que los atentados palestinos de grupos palestinos que son la OLP o grupos desidentes de la OLP que hay unos cuantos pasan desapercibidos o sea casi nadie nadie se entera ni la prensa ni la policía casi hay pocos detenidos pero hay atentados en Madrid y Barcelona sobre todo bastante llamativos los primeros por ejemplo se matan también matan al embajador y a la mujer de Turquía matan a grupos de disidentes de otros grupos palestinos y también matan a supuestos agentes del Mossad israelí hay unos cuantos y hay un atentado que a mí me parece uno de los más llamativos que he visto nunca una terrorista de este tipo palestino viaja hasta Madrid después de haber recibido formación militar en Irak para asesinar a un abogado un abogado judío que vive en Madrid Max Mazin este abogado tiene una historia brutal porque había nacido en Ucrania y cuando digamos cuando los alemanes en la Alemania nazi invade la URSS pues él está por suerte fuera de su pueblo está haciendo un negocio y los alemanes acaban con todo su pueblo matan a toda su familia y él se salva de milagro porque está afuera y este hombre con el tiempo bueno después de la Segunda Guerra Mundial que la pasa a la URSS va hacia el oeste se da cuenta que ya el bloque del este no es un buen lugar para ser judío y acaba en España en la España de franquismo y es uno de los empresarios más dinámicos que hay en esa época es uno de los fundadores de las las confederaciones de empresarios consigue de franco fundar la primera sinagoga judía en España desde 1492 desde la expulsión es el que la funda Max Maxine y bueno es un personaje muy importante en la España en los años 60 y 70 por su personalidad y por su dinamismo tanto es así que mandan a un terrorista para matarlo desde España a Madrid y el terrorista se confunde y en vez de matar a Max Maxine mata a un vecino y a mí me llama atención primero por la desgracia que es muy común en los tratos terroristas de ir a por un objetivo confundirte y matar a otro ocurre constantemente pero es que sobre todo Max Maxine es la segunda vez que digamos que esquiva la muerte una muerte cierta y por las dos por ser judío y la esquiva en Madrid esto es muy muy llamativo pero quizás Mateo que tiene una visión más internacional puede hablar de este tipo de terrorismo a otro nivel no yo creo que bueno en el tipo de terrorismo global digamos evidentemente la presencia luego años después de Al Qaeda en el fondo nosotros conocemos Al Qaeda en España por los atentados del 11M 2004 pero a veces nos olvidamos de que Al Qaeda tenía ya una célula en España presente 10 años Sánchez desde el año 94 ya tenemos a Al Qaeda en territorio español sobre todo en Madrid y una célula que además iba dirigida por Abu Dada que fue luego bueno pues digamos no él concretamente sino los supércites de los sobrevivientes entre comillas de la célula de Abu Dada tras el 11 de septiembre de 2001 cuando empieza prácticamente un mes después mes y medio después la famosa operación Dátil la operación policial en contra del jihadismo en España pues detiene a muchos de estos miembros de la célula de Abu Dada muchos pero no a todos entonces empiezan los que esquivan la detención empiezan a digamos construir edificar esa red que será la red del 11 M básicamente conformada como bien explica mucho mejor que yo Fernando Reinares por tres grupos principales uno es el grupo de los de los miembros militantes de la célula de Abu Dada que no acaban en la cárcel otro es el grupo islámico combatiente marroquí y por último importante un grupo de delincuentes comunes radicalizados al jihadismo y la idea que hay detrás pues de este atentado es una idea incluso de venganza por parte y vuelvo a citar a Reinares que es quien propone esa idea de venganza por parte de Al Qaeda y por parte de sobre todo de esa célula de Abu Dada por esas detenciones llevadas a cabo desde noviembre de 2001 hasta septiembre de 2003 a través de la operación Dátil y luego se cita un contacto importante para que dentro de este entramado se incluya Al Qaeda que es Amer Azizi que sería habría sido pues el contacto directo entre estos tres grupos presentes en territorio español y Al Qaeda entonces bueno pues sobre el 11 el 11M evidentemente también hablamos en el libro como no podía ser de otra manera haber sido pues el atentado más trágico terrible y con el mayor número de víctimas nunca ocurrido en España y también obviamente el atentado del 17 de agosto del 2017 en la Rambla de Barcelona y en Cambrils donde además en el último capítulo dedicamos una parte un apartado a todas las víctimas pero como el último apartado está dedicado el último capítulo a la comparación entre Italia y España pues también a las víctimas italianas en ese atentado que fueron tres fueron una señora italiana que había nacido en Italia pero que llevaba 50 años viviendo en el extranjero y digo el nombre Carmela Lopardo que vivía se mudó en Argentina Luca Russo y Bruno Gulotta dos jóvenes padres ambos que vivían uno en la zona de Véneto y el otro cerca de Milán y que se encontraban simplemente ese día de vacaciones con con su con su familia y que y que y que fallecieron entonces bueno pues digamos que en el capítulo sobre la presencia yihadista en España pues hemos tratado el 11M y pues ese último atentado el 17 de agosto en del 17 en Barcelona y Cambrils Se conocen contactos entre el IRA irlandés y ETA ¿Ocurre lo mismo con ETA y la Brigada Rojas o entre grupos terroristas españoles e italianos? Pues mira yo entrevisté a una Adriana Faranda que fue una de las líder digamos destacada de las Brigadas Rojas sobre todo en la segunda mitad del bueno hasta hasta el 78 porque luego se sale después del secuestro y asesinato de Aldo Moro y ella dijo me dijo que no en el fondo entre ETA y Brigada Rojas hubo una cierta admiración o sea al revés más bien vale Brigada Rojas versus hacia ETA pero ella me me llegó a decir que bueno que en el fondo los objetivos de ETA eran muy diferentes de los objetivos de las Brigadas Rojas dicho lo cual pues ella destacaba pues la ETA antifranquista vale la idea esa de que había una ETA antifranquista esa es la parte que evidentemente apreciaba más sobre todo porque claro su militancia en las Brigadas Rojas coincide justamente con ese tipo de ETA que es la ETA durante el franquismo dicho lo cual pues los contactos directos no fueron entre Brigadas Rojas e Italia hasta donde he investigado no fueron demasiados vale pero sí que si pensamos a ETA en Italia pues hagáis que yo vimos como en el año 1991 ETA coloca 18 artefactos en mi país 18 de los cuales 7 no llegan a explotar los que llegan a explotar solo uno provoca digamos un herido nosotros solo daños materiales contra objetivos españoles en Italia pero son muchos es una campaña pues bastante importante sobre la cual vamos a investigar más porque de momento es un tema yo creo que tiene que tiene que tener mucho interés porque la presencia de ETA fuera de España y sobre todo pensar que en un verano que es lo que duró esa campaña en Italia fue el verano del 91 pues se colocaron artefactos en Roma en Boloña en Florencia en Milán en varias ciudades importantes del país y la idea es ahora saber quién estaba detrás vale está claro que para colocar 18 artefactos en un país que no es tuyo tienes que tener un entramado que tienes que controlar tienes que tener contactos y en eso en eso estamos la idea es profundizar sobre un tema que creo que es importante porque además coincide si no me equivoco con un atentado siempre en esa época en Alemania por parte de ETA y creo que dos en Holanda con lo cual también esa idea de que se concentren todos en ese periodo año 91 no olvidemos que es un año importante porque es el año siguiente hay dos acontecimientos importantes a nivel internacional para España como la la expo de Sevilla y sobre todo la Olimpiada de Barcelona pues esa campaña de descrédito en contra de España a nivel internacional yo creo que concentrada sobre todo en ese periodo pues yo creo que merece una investigación mayor y es lo que haremos Yo añadiré a lo que ha contado Mateo que hay cierta fascinación por parte por ejemplo de un grupo que es ETA Político Militar que es precisamente Gerión el grupo que nos llevó me llevó al programa la última vez que ETA Político Militar imita a las vías rojas incluso la estructura interna en columnas que las columnas de Turil la columna de tal ETA Político Militar la asume como propia así como ETA Militar copia a las vías rojas lo cual va a ser un problema estratégico muy grande porque luego cuando hay una caída caen todos como fichas de dominio caen todos seguidos y digamos es un error pero luego también copia de las vías rojas lo que ha comentado antes Mateo las gambiciazón bueno pronuncia lo otro como se dice Mateo gambitazione gambitazione eso que son los tiros en la rodilla ETA Político Militar lo imita y hace una veintena de este tipo de atentados que significa secuestrar normalmente a un autofuncionario o a un empresario y en vez de matarlo dispararle o un tiro en la rodilla o dos claro para dar una imagen digamos de advertencia no somos tan bestias como ETA Militar pero un tiro en la rodilla o dos te puede dejar puede impedir que andes el resto de tu vida o que te obligue a llevar cachava es una cosa bastante seria pero lo copian de los polimiles también curiosamente Terra Jure también copia este método es famoso el secuestro de Jiménez de los Santos y también el da peán un tiro en la rodilla inspirado directamente en las brigas rojas es decir que al final la aspiración es muy larga bueno y empezando por el terrorismo anarquista que nos hemos saltado evidentemente porque no es el caso del tema de finales del siglo XIX principios del siglo XX hay terroristas anarquistas italianos que no solo inspiran a los españoles sino algunos que vienen a España a atentar si no me equivoco el terrorista que mata Cánovas del Castillo al presidente de gobierno es italiano sí así es entonces hay una inspiración bastante grande luego en los años de los 60 también hay este tipo de relaciones con los anarquistas hay un grupo español que no hemos mencionado defensa interior grupo anarquista que atenta en 62 63 64 que causa una víctima mortal en Madrid Manuel Leuterio Liáñez bueno una historia desgraciadísima porque además resulta que también era anarquista pero bueno es algo a partir de este atentado y el que cometen en la DGS la Decisión General de Seguridad digamos que se detiene a unos cuantos miembros de este grupo anarquista y en solidaridad con los anarquistas españoles en Italia los anarquistas italianos secuestran a un vicecónsul y ese tipo de actos si hay es decir que cuestiones que ocurren España tienen su eco en Italia cuestiones que ocurren en Italia tienen su eco en España y es curiosamente que es una vinculación muy muy estrecha incluso si no se conocen en personas simplemente lo ven por las noticias o por vías intermedias que yo creo que responde claramente a la parte cultural es decir que el idioma italiano y español son muy similares nuestra forma de vivir de tener mundos son muy similares y ETA nos inspira en Alemania nos inspira en países digamos culturalmente lejanos se inspiran países italianos y ocurre lo mismo con la extrema derecha es decir que en la extrema derecha como hemos dicho no es solo que los neofascistas italianos vengan a España es que los nombres de los grupos Ordine Novo Forza Nova es decir los nombres de grupos españoles están copiados de los italianos la estructura de los españoles está copiada del italiano los lemas los copian de Italia es decir que la inspiración es italiana y tiene sentido culturalmente y si hacemos un ranking en Europa de los tres países con más atentados mortales que ha habido primero esta Gran Bretaña por Irlanda al norte luego España pero el tercero es Italia es decir que hay un acaso paralismo claro creo que Mateo quería añadir algo más si no la parte del idioma que acabas de mencionar es fundamental porque los brigadistas cuando se les pregunta bueno ¿cuál fue vuestra relación con la Rotearme Fracción alemana? la RAF que bueno que encaja mucho más la RAF con vosotros que ETA y la respuesta es la siguiente bueno con los alemanes nosotros sí los admirábamos llegamos a quedar con ellos nos apoyaban nosotros apoyábamos su lucha pero en el fondo no nos entendíamos el idioma el idioma decía mira nuestro inglés era malo el de ellos era malo no había manera de entendernos con lo cual ahí se acaba el entendimiento entre dos organizaciones que llegaron a tener más más contacto yo creo que con que con ETA la Brigada Rojas tuvo más contacto con la Rotearme Fracción Alemana pero que luego ese contacto se fue diluyendo por una cuestión de de idioma y también de muy curioso porque decían que los alemanes eran muy chapuceros que nosotros tenemos la idea opuesta y decían que los de la RAF eran tan chapuceros que no se podía hacer nada con ellos entonces bueno pues esa idea de también de la extrema derecha de Forza Nueva de todo esta todos estos nombres prácticamente copiados incluso las tácticas porque si analizamos a Fuerza Nueva la táctica violenta de Fuerza Nueva era el espontaneísmo armado en Italia se decía el espontaneísmo armado y el espontaneísmo armado lo tuvimos en Italia también los Nuclei Armati Revolutionari conocidos como NAR Núcleos Armados Revolucionarios de Fioravanti lo que llevaban a cabo era el espontaneísmo armado eran acciones espontáneas incluso el nombre NAR se podía utilizar si tú querías llevar a cabo una acción espontánea violenta contra sobre todo el bando opuesto el bando comunista pues lo podías hacer y lo importante era firmar es como una sigla de conveniencia casi y en ese espontaneísmo armado pues totalmente desestructurado estaba presente en Fuerza Nueva también aquí en España Una pequeña deuda me acabo de acordar que uno de los nombres que utilizan en España a la hora de atentar a la extrema derecha es el comando Benito Mussolini o sea con ese nombre hay un comando Adolfo Hitler y otro es comando Benito Mussolini que eso está claro que la admiración por el fascismo italiano en la extrema derecha española era clarísima y la relación orgánica tanto el MSI la parte política el MSI en Italia y Fuerza Nueva en España pero también los grupos juveniles violentos es mucho más cercana mucho más estrecha que con cualquier otro grupo yo creo que de Europa estarán a la altura incluso más fácil que con los de Hispanoamérica eso es muy llamativo es un tema que trata Mateo en el último capítulo muy bien esas vinculaciones esos paralelismos que a veces también nos pasan desapercibidos lo vemos como si fuera analizamos ETA como si estuviese aislada en el mundo analizamos las Rías Rojas como si estuviese aisladas y en el fondo no hay influencias entre unos y otros hay relaciones se copian tienen enfrentamientos y eso está ocurriendo todo el rato en el mundo del terrorismo imagínate la inspiración ya más lejana con los Tupamaros Tupamaros uruguayos uno dice bueno los Tupamaros uruguayos ¿quién los conoce? pues en muchos de los primeros comunicados de las Brigadas Rojas aparecen los Tupamaros como referencia de guerrilla ya urbana no una guerra de guerrilla al estilo cubano que poco sentido tendría en Italia aunque hubo quien quiso llevar ese modelo a Italia como Feltrinelli el editor millonario sin embargo luego cuando ven que eso no tiene ningún sentido se pasa a la guerra a la guerrilla urbana más bien y eso claro se intenta reproducir lo que pasó en Montevideo en la segunda mitad de los años 60 en ciudades como Milán Turín Roma que hombre poco tenían que ver con Uruguay de esta época con Montevideo pero sí que hay unos contactos muy muy importantes que muchas veces son contactos simplemente de admiración hacia un grupo otros son contactos de inspiración es decir bueno pues vamos a copiar la estructura como decía bien Gais que antes de los polimilis de esta división en columnas al margen de la gambización y tal pero la estructura en sí la compartimentación por ejemplo eso la compartimentación viene tal cual de los tupamaros que además lo explican en sus manuales internos como hay que llevar a cabo la compartimentación para que efectivamente si la policía localiza a un pequeño número de terroristas no pueda localizar y conseguir detener a todo el resto a toda la organización El terrorismo de índole yihadista es una lacra que afecta a todo el mundo a Italia también a pesar de que en suelo italiano no ha habido atentados de la magnitud que hubo en Madrid o en París sí que ha habido atentados yihadistas ¿cuáles han sido estos atentados? No bueno en realidad Italia afortunadamente no hemos tenido digamos de estos problemas hemos tenido unas pequeñas nada que ver con lo que ha pasado en España por ejemplo en Italia digamos que el yihadismo hasta ahora afortunadamente pues no ha tenido una presencia demasiado grande ¿cómo explicar eso? se explica de varias maneras y yo creo que ninguna es la manera acertada la verdad pero se explica por ejemplo con el no todavía elevado número de inmigración de segunda o tercera generación lo cual puede ser cierto y no porque ya tenemos en realidad a un buen número de inmigración de segunda generación se explica con la lucha policial que Italia tuvo que realizar contra de organizaciones terroristas en los años 70 y 80 y contra la mafia siempre pero claro esto pasó también en España vamos quien más luchó contra el terrorismo que las fuerzas del orden españolas se explica con unos artículos de ley del código penal el 275 y sexies que dicen que se penaliza y se puede llegar a expulsar quien está en Italia llevando a cabo adiestramiento con finalidad terrorista incluso los que se radicalizan a través de internet se les puede pues vamos juzgar pero bueno eso pasa en otros países también y luego hay una explicación un poco más rara que considera Italia como un país de paso es decir un país donde es mejor no llevar a cabo atentados porque es el país de tránsito de paso de tránsito desde el norte de África o desde de incluso Oriente Medio por por algunos flujos migratorios hacia el resto de Europa con lo cual sería mejor no intervenir de manera violenta en Italia para preservar un territorio digamos no digo favorable porque no lo es evidentemente si hay pues personas que llevan a cabo una radicalización jihadista son detenidos como ha habido varios casos en Italia pero si la idea es mantener un poco más de tranquilidad en España es en España en Italia para que digamos luego se pueda acceder a otros países de vamos básicamente Francia Alemania sobre todo Francia estas son las ideas repito que más se manejan no me convence ninguna de estas cuatro explicaciones es cierto que si analizamos la los que eran digamos las revistas del Estado Islámico David sobre todo veremos que hay amenazas contra Italia pero también veremos que las amenazas contra Italia son bastante más reducidas quitando creo que una portada del número 3 de David donde hay una bandera del Estado Islámico en la plaza de San Pedro en Roma ahí ondeando luego a nivel de artículos hay mucho más artículos de amenaza contra España por el Al-Andalus mucho más que contra Italia es decir que Italia siempre puede ser un foco digamos de amenaza yihadista pero hasta la fecha menos que España Ya has comentado Mateo que en los atentados de la Rambla y Cambrils hubo víctimas italianas aquí en España hubo otras víctimas en otros atentados víctimas italianas Mira víctimas mortales no pero si una persona resultó herida Marco Fisichella en Roma 3 de febrero de 1994 ETA coloca en el coche de este conductor que era el conductor del agregado militar de la embajada española en Roma el objetivo evidentemente era el agregado militar sin embargo pues la bomba el artefacto hiere de gravedad al conductor Marco Fisichella digamos que estas son las víctimas las tres mortales que comenté antes Bruno Gulotta Luca Russo y Carmela Lopardo en el atentado del 17 de agosto del 17 en Barcelona y este Marco Fisichella que resultó herido de gravedad bueno es una lástima pero toca despedirse no sé si queréis añadir algo más Mateo Gaisca bueno pues agradecerte una vez más que nos traigas a este podcast como escuchante que soy es un placer estar aquí contigo y poder comentar estas y cosas y bueno y difundir sobre todo la labor que hacéis de difusión a un público amplísimo de las cuestiones que trabajamos es una oportunidad única porque al final Mateo y yo somos historiadores de tochos académicos que a veces tienen una difusión por decirlo solamente limitada es decir que no llegamos a la población y siquiera la gente interesada y yo creo que el formato podcast es ideal para la gente que le interesan estos temas pero que no quiere leer su libro de 500 páginas aunque en este caso es un libro pequeñito de 200 páginas todo dicho pues bueno que puedan escuchar hablar de él así que es un placer estar aquí contigo y tanto como ha sido un placer escribir un libro con el amigo Mateo pues lo mismo digo ha sido un placer escribir el libro escribirlo en italiano mi primer libro nuestro primer libro en italiano que no está mal el mío también porque vamos que sea el primer libro en italiano que es casi normal pero que sea el mío también no es tan normal así que un placer haber escrito este libro que tengo que decir que está teniendo bastante éxito en Italia o sea este lo he limitado pero que bueno pues nos están escribiendo de varias universidades centros para bueno pues que hagamos presentaciones es está interesante es un libro que está adquiriendo bastante interés y luego gracias a ti Gerión por eso por esa obra de difusión tan importante y y esa posibilidad de llegar a todo tipo de público porque lo que decía Geiske antes a veces la idea de historiador ahí aislado en archivos que escribe libros infumables pues no es tan así es decir hay que llegar a todo tipo de público y creo que el podcast es una herramienta muy importante en este sentido así que muchas gracias por invitarme y un abrazo a todos gracias a vosotros ha sido un placer teneros en la biblioteca de la historia y como siempre digo está en vuestra casa y podéis venir cuando queráis pondré en la descripción del audio además del enlace al libro del que hemos hablado hoy que es este historia del terrorismo en España escrito en italiano también pondré los enlaces a vuestros otros libros a otros trabajos que tenéis también en el enlace al podcast del centro para la memoria de las víctimas del terrorismo y a la web del propio centro memorial y nada es una pena finalizar el programa pero bueno soy gente que tenéis muchas tareas y estáis muy solicitados y bueno un saludo y un saludo también a todos los oyentes y espero que hayan disfrutado del programa chau 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 chau